La actividad que estamos realizando se llama pista de pericia para motociclistas. Esta es una nueva iniciativa. Para eso disponemos de algunos conos que simulan algunas condiciones que se podrá encontrar cualquier usuario durante su recorrido por la carretera. Y una vez los usuarios hacen el recorrido por la pista, procedemos a hacer una pequeña retroalimentación y hacemos unas recomendaciones de seguridad vial. Gracias.